Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño romanzo de lectura. Yo soy Katy y hoy vengo a hacer mi resumen de lecturas del mes de noviembre. La verdad es que ya estamos a mediados de diciembre y no había tenido tiempo de grabar este vídeo, pero bueno, dije también quiero aprovechar para hacer un agradecimiento a todas esas personas que se están sumando a este canal. La verdad es que me siento muy agradecida y también la verdad estoy muy contenta por esto, porque bueno, de alguna manera me hacen sentir que no estoy hablando sola. Y también quisiera agradecer a muchas personas de esta hermosa comunidad, que bueno, me han dado una acogida muy bonita, que es Juan Carlos, Magui, Paula, María Eugenia y por supuesto Frida, que bueno, siempre están comentando mis vídeos, siempre me están dejando alguna recomendación. Bueno, yo estoy muy agradecida de que esta plataforma, bueno, me haya dado la oportunidad de conocerla virtualmente, pero al fin y al cabo conocerla y compartir esta pasión por la lectura. Y bueno, también quisiera que todas estas personas que me están viendo, que se han unido y que han encontrado quizás alguna lectura de su interés, me dejasen en comentarios qué vídeo les gustaría ver para celebrar estos 100 suscriptores. Así que bueno, por favor, siéntanse con la libertad, la confianza de escribirme lo que quieran en comentarios. E igual voy a tomar sus sugerencias para posteriores y futuros vídeos. Así que bueno, reitero nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos a este pequeño remanso de lectura. En el mes de noviembre leí cinco libros y les voy a dejar la imagen de cada uno en la pantalla, porque son libros que leí en formato electrónico, así que para mayor practicidad. El primer libro se titula Dos veranos de la escritora argentina Elvira Orfe. Esta es una novela que está ambientada en una provincia de Buenos Aires, donde tenemos a una familia de buen acomodo económico que tiene de protegido a un chico huérfano que se llama Sixto. Y es a través del flujo de pensamiento de este personaje que nos vamos a enterar de este rechazo y este repudio que le guarda toda esta familia y la comunidad en sí por su origen indigenista. Es también a través de este monólogo interno que Sixto nos deja ver cómo él intenta de alguna manera encontrar, aún en lo más mediocre, esa belleza en la vida que lo haga pertenecer a algo, a alguien. Es un libro que a mí me encantó porque Elvira Orfe le da voz a un personaje que por lo regular no lo tiene y utiliza este estilo narrativo. La verdad es que es una novela que tiene una prosa también exquisita que nos hace descripciones preciosas de este paisaje en el cual está enmarcada toda la novela. Es el campo, sus sonidos, sus silencios, vaya, que nos deja entrever muchísimas cosas. Y también la novela centra el foco en esa transición de la infancia a la adolescencia de Sixto. Y cómo este prejuicio de esta familia y de toda la comunidad lo orillan a tomar ciertas decisiones que al final terminan marcando su destino. Es una novela redonda que me encantó. El segundo libro que leí fue de la escritora inglesa Barbara Cummings, que se titula El enebro. Esta es una novela recreada a partir del cuento homónimo recopilado por los hermanos Green, donde nos enmarca una fábula sobre la ambición y la maldad humana. Y en esta novela tenemos a una protagonista que tiene una hija ladina y con ella se muda a un barrio residencial de Londres, donde encuentra trabajo de vendedora de antigüedades en una tiendita. Y es por ello que entabla una relación de amistad con una familia muy acomodada, que de inmediato hace amigas con la mujer de esta familia que está embarazada y va a tener un hijo. Y bueno, ella le pide a la protagonista que si llegase a morir, ella tomase su lugar y se convirtiese en la madrastra de su hijo. Por ello, sabemos que la novela es muy predecible, que ocurre esto. Pero la verdad es que la novela comienza muy bien, la narración es muy fluida. Donde hay una crítica clara que hace Bárbara a esta sociedad inglesa, snob, que ella se encontró a su regreso luego de estar 20 años exiliada en España. Y creo que hay muchísimo de ella en esta novela. De hecho, como critica a lo que es el servicio doméstico, a las nanas y a este desmedido ego de los hombres. Esta manía por el poseer estas antigüedades y el valor que se le da. La verdad es que es una novela que no me gustó por esto, por lo snob de ella. Y porque a la mitad de la novela, bueno, como ya les digo, es predecible lo que va a ocurrir. Bueno, para mí se me hizo muy inverosimil toda la recreación y por ello cayó en picada. El cierre de la novela, que le da un giro total bárbara, me parece bueno. Pero aún así no terminó por convencerme en absoluto la novela. Pero bueno, sé de buena fuente que no es su mejor novela. De hecho, bueno, debí comenzar con La hija del veterinario, que es su novela más autobiográfica de ella y que tiene más potencia. Así que bueno, no descarto la posibilidad de darle una segunda oportunidad más adelante. El siguiente libro que leí fue del escritor uruguayo Mario Lebrero y se titula El discurso vacío. Este es un libro que, como bien lo dice el título, es un discurso tal cual. Donde el escritor, como pretexto, se crea un diario donde lleva a cabo un ejercicio caligráfico para mejorar su letra en espacio, forma y legibilidad. Para ello, que el escritor se propone no escribir nada que provenga de su imaginación. Simplemente escribir cualquier cosa cotidiana que no tenga importancia alguna. Pero a través de todo este diario, Mario Lebrero, de alguna manera, nos deja entrever esa transitoriedad de su vida. Esos miedos que nos atacan a cierta edad. Y también nos deja ver esa relación que tenía con su hijo, con su esposa. Y también esas negaciones y aceptaciones que nos cuesta muchas veces entender, pero que son inevitables, como es la vida, vaya. Es un libro que termina siendo muy íntimo y, bueno, con ese estilo, ¿no? Entre kajniano y cómico del escritor que termina por engancharte por completo. La verdad es que es un libro muy ameno, muy disfrutable, que te engancha desde la primera página y no lo sueltas hasta terminarlo. A mí me encantó. Yo le coloqué cuatro estrellas. Y, bueno, quizás mi calificación es subjetiva, ¿no? Porque a mí me encanta Mario Lebrero. Mario que llegó para quedarse en este canal. La cuarta lectura la realicé en una lectura conjunta que realizó Juan Carlos de TOC Libros y en la cual yo no me quería quedar fuera. Pero, lastimosamente, es un libro que no terminó de cuajarme. Y ahorita les voy a hacer un poquito de contexto y les voy a contar por qué no me convenció la propuesta de Fernanda Trías con Mugre Rosa. Fernanda Trías nos ambienta esta novela en una ciudad de Uruguay, que por ciertos detalles podríamos deducir que es Montevideo. Y es a través de la voz de la protagonista, la narradora de toda la novela, que ella nos va a estar enmarcando esta sociedad en la cual se encuentra en una cuarentena por una epidemia, no pandemia, que ha sido causada por la contaminación ambiental del aire y el agua. Y ahí ella nos va a contar cómo la sociedad alguna ha tenido la oportunidad de emigrar a otros países y la que se ha tenido que quedar, bueno, ha tenido que verse en la necesidad de prescindir de alimentos o morir a causa de la misma hambre. También nos enteramos por esta narradora de esta relación con su madre, con su exesposo y con un niño que tiene a su cuidado, hijo de una familia rica, que por este privilegio han podido escapar de esta realidad. Hasta ahí está todo bien, ¿no? Porque Fernanda Trías lo que hace es una denuncia a esto del cambio climático y las consecuencias que se están creando a partir de ello. Cómo es la contaminación de ríos y aire, también la sobrepoblación, la escasez de alimento, las medidas que está utilizando el sector alimenticio para alimentar a toda esta población. También nos habla sobre el consumismo desmedido de la población y cómo éste está consumiéndonos de alguna manera a todos. Creo, creo que Fernanda toca temas muy interesantes. Desgraciadamente no ahonda en ninguno de ellos y es por esta razón que la novela me decepcionó rotundamente. Desgraciadamente en estos temas no soy ninguna novata. Y llegamos a la última lectura que realicé en el mes de noviembre que fue Los Alcatraces de la escritora canadiense Anne Hebert. La novela transcurre en el verano de 1936 con el regreso de Stephen Strom a Griffin Crayed, una comunidad cerrada formada por cuatro familias de ascendencia inglesa que han quedado aisladas en el territorio del Quebec francófono. Y bueno, esta novela en la primera instancia nos muestra esta endogamia y opresión en la cual está inmersa la comunidad. La novela está dividida en cinco voces de los cinco personajes principales que es Stephen, sus dos primas Nora, Olivia, su hermano Perceval y su tío el reverendo John. Y bueno, todos estos están involucrados en el crimen del 31 de agosto de 1936 donde a través de sus voces van desglosando toda esta tragedia que involucra a estas cuatro familias. Eso sí, algo que me encantó es como cada voz responde a un registro diferente y narrativamente se adapta a cada uno de los personajes. El estilo de la novela varía totalmente en lenguaje poético, seco, elíptico y en forma desde tono epistolar pasando por el flujo de conciencia. Es una novela que catapulta a Ann Heber como una autora grande, atemporal, que desgraciadamente es la única novela que se le ha traducido al español, lo cual es una lástima porque entre sus obras Caramusca y su poesía, bueno, hay muchísimo por donde escarbar. Y espero esta sea una puerta para que se traduzcan a más escritoras canadienses porque hay un bagaje tremendo y que me gustaría muchísimo explorar. Pero por ahora, bueno, está esta novela que está recomendadísima. Y pues nada, hasta aquí este resumen de lecturas. Les vuelvo a reiterar muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Bye.